muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora del universo xbox con muchas cosas que contar antes que nada primer enlace en la descripción nuestro canal de tweets hacer un buen follow seguirnos allí si no lo hacéis todavía porque se van a venir cosas muy importantes relacionadas con el canal relacionadas con un proyecto que va a venir así que darle caña y hacer follow en nuestro canal de tweets que vale muchísimo la pena y si queréis que vuestro comentario salga aquí en pantalla mañana pues ya sabéis comentar y el comentario más votado aparecerá mañana aquí a la misma hora dicho esto vamos a hablar de muchas cosas del universo xbox porque digital fondry ha puesto a prueba el fps boost en títulos como skyrim follow 4 y follow 76 y vamos a hablar de ello además hablaremos también de los rumores que siguen insinuando que forza horizon 5 llegaría este mismo año además hablaremos de fable que tendría su propio motor su propio engine según una lista de trabajo si hay mucha información que contar sobre el nuevo fable hablaremos de dragon age 4 que ha recibido un nuevo arte conceptual que nos deja bastante cositas importantes del nuevo juego y como no hablaremos de estudios hablaremos de compulsion games que ficha talento para el desarrollo de una nueva aventura next gen y además hablaremos de ese gameplay filtrado de la prueba técnica de rainbow six parasite no que ha cambiado de nombre ya sabéis el quarantine que ahora se llama parasite no parásito así que creo que va a ser un vídeo bastante completito que no os podéis perder reventar el botón de la que ayuda muchísimo pero sobre todo suscríbete aquí abajo le dais activa la campanita y estaréis completamente notificados para todo lo que va a venir y ahora nos ponemos en situación ya hablamos de digital fondry que ha puesto a prueba el fps boost en títulos como skyrim follow 4 y follow 76 recordad que microsoft pues con esta nueva técnica con el fps boost intenta revolucionar el mercado de pues bueno de una forma importante digital fondry ha puesto a prueba el fps boost en skyrim follow 4 y follow 76 ya lo había hecho en anterioridad con play y disonored llegando a la conclusión de que el fps boost no era solamente permitir una mayor cantidad de cuadros por segundo sino que también mejoraba en general el juego no en términos de jugabilidad incluso en el caso de prey y disonored para digital fondry el trabajo era cercano a un remastered y lo cierto es que para digital fondry el fps boost de microsoft los ha dejado completamente impresionados aunque con el fps boost en skyrim follow 4 y follow 76 las impresiones son un poco más variadas por ejemplo hay que comentar que en el lado de skyrim digital fondry dice que las cosas parecen funcionar maravillosamente bien en general pero en los títulos como fallout son un poco más desconcertantes no a pesar de una gran brecha en sus respectivas capacidades gráficas las consolas de series s y series x ejecutan hay que recordar estos juegos a 1080p aunque a 60 cuadros por segundo en cuanto a cómo funciona el fps boost en skyrim hay que decir lo que logra ofrecer 4k y 60 frames por segundo porque ya antes se tenía un mod creado por un la base de usuarios que tiene los modders que tiene skyrim con un resultado similar aunque con técnicas bastante diferentes básicamente el mod en su día funcionaba eliminando el límite de velocidad de fotogramas de 30 fps y deshabilitando el v-sync esto permitía que el juego aprovechará la potencia adicional de series x y series s en cuanto a fps boost en skyrim el resultado final es que en xbox series s funciona 60 frames por segundo pero una resolución de 1080p en series x ejecuta en 4k nativo pero con unas ligeras caídas en el rendimiento cuando se realizan situaciones de estrés con títulos de fallout la situación es un poquito más complicada no a partir de fallout 4 microsoft aparentemente ha optado por utilizar tanto las series x como la s pues bueno y esto significa lo que significa que a diferencia del fps boost de skyrim aquí implica que el juego se ejecuta a 1080p nativo sin el límite de velocidad de fotogramas y estas son las grandes diferencias y cómo se comportan pues estos juegos en las diferentes plataformas no la verdad es que pues este alfondri pues está muy contenta no es un sistema revolucionario podríamos decir y ahora atentos hablamos de forza horizon 5 y es que aunque el juego de la franquicia forza que más ha sonado como factible para llegar a xbox próximamente es el nuevo forza motor sport lo cierto es que parece que tour 10 quiere tomarse tiempo para desarrollar este juego en la next gen de consolas y dado que llevamos mucho tiempo sin un forza surgió otra posibilidad que parece ser probable un insider ha querido echar algo más de importancia y sigue insinuando que forza horizon 5 llegaría este mismo año desde hace algunos meses la opción de que en 2021 fuese un año para que llegase un nuevo forza horizon se ha ido barajando y cada vez parece más factible playground games podría haber trabajado o estar trabajando en una edición una nueva edición de la saga horizon la cual se habrían filtrado algunos detalles importantes check groove de games beat ha vuelto a insinuar que forza horizon 5 llegaría este mismo año a través de twitter un sencillo gif para sentir es el que crece todas estas especulaciones si recordamos lo que se ha venido filtrando nos encontramos con muchas posibilidades de que esto pueda ser posible de hecho con la filtración del mapa de japón que finalmente atendería a esa demanda popular por parte de la comunidad los indicios de que pueda ser anunciado forza horizon 5 parece muy probable pero lo cierto es que a día de hoy no es más que una especulación porque no hay un anuncio oficial si estos rumores son ciertos algunos de los juegos que quedan pendientes de ser anunciados por parte de game studios uno de ellos debería de ser forza horizon 5 incluso algunos puede pensar que el movimiento de última hora que ha habilitado forza horizon 4 en steam donde ha conseguido un éxito importante es un movimiento para ir generando más expectación en más usuarios si es cierto que microsoft tiene pues un par de ases guardados en la manga para 2021 lo aseguraron no parece improbable que veamos una nueva edición de esta saga de conducción y con esto microsoft tendría dos bazas importantes para la segunda mitad de año que está confirmado halo infinit y otro de los juegos que se especula podría ser starfield pero hay muchas incógnitas ante el título de betesda en qué estado se estaría en qué estado estaría este juego habrá que esperar para ver si realmente forza horizon 5 llegaría este año lo primero es que microsoft pueda elegir uno de estos eventos futuros para exponer sus planes de 2021 lo cual tenemos muchas ganas y habrá que seguir esperando y ahora atentos hablamos de fable que tendría su propio motor en jain según una lista de trabajos si es que atentos todos pues sea una lista de trabajos publicada recientemente por playground games en su sitio web oficial hace una mención explícita de trabajar con un en jain personalizado y aunque fable no se menciona por supuesto por supuesto por su nombre los puntos son bastante fáciles de conectar por otra parte pues podría estar rumoreado con el título anterior que hemos hablado no con ese forza horizon 5 pero fable recordemos se encuentra actualmente en desarrollo para xbox series x y es y pc pero no tiene una fecha de lanzamiento ni una ventana de lanzamiento anunciada esperamos recibir más noticias de este juego probablemente durante las conferencias que tengan lugar en el e3 pero poco más se sabe lo que sí sabemos es que puede ser que tenga su propio motor gráfico no sería descabellado y ahora estaréis viendo en pantalla un nuevo arte conceptual de dragon age 4 y es que poco a poco vamos recibiendo nueva información sobre el título una vez más su productor ejecutivo nos da nuevas pistas con un arte conceptual para poder así pues darnos más información recordemos que dragon age 4 tiene previsto su lanzamiento oficial a principios de 2022 fijando su fecha concretamente en primavera así que ahí estaréis viendo este nuevo arte conceptual que parece que puede saber a poco pero algo es algo desde luego y ahora atentos con pulsion games que ficha nuevo talento para el desarrollo de una nueva aventura next gen clorville ha hablado este insider sobre el personal que está reclutando con pulsion games y los detalles de su próxima aventura en tercera persona desarrollada con el motor unreal se da por hecho de que será el unreal engine 5 vamos a ver qué pasa aquí y no lo que también parece es que no será una secuela de we happy few y estaríamos delante de un juego totalmente nuevo del estudio canadiense así que vamos a ver qué es lo que pasa no se sabe mucho más se sabe que están fichando talento y cuando se ficha talento lo único que se sabe es que esto va para largo de momento no va a salir este año y por último hablaros de ese filtrado gameplay de la prueba técnica de rainbow six parasite que ha dejado se ha dejado ver en varios vídeos que lógicamente han sido eliminados pero que nos ha dejado detallitos no como por ejemplo que los jugadores se aventurarán en partidas en las que deberán enfrentarse a visitantes de otro mundo tendremos que escoger varios varios operadores con los que de los que se nos van a ofrecer y estos tendrán diferentes aptitudes de armadura agilidad y conjunto de habilidades que nos permitirán desplegar hologramas señuelos y una ametralladora para poder cubrir esa zona clave tiene muy buena pinta si eres fan de rainbow six pues estás de enhorabuena porque la jugabilidad de esta nueva ip se asemeja mucho a rainbow six si es no así que muchísimas gracias a todos por estar ahí reventad el botón de like y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao